Ícono de la intersección entre tecnología y humanidad, SOFIA, desarrollada por Anson Robotics en 2016, demuestra más de 50 expresiones faciales y posee la capacidad de aprender y adaptarse a partir de interacciones. Creada por la Universidad Tecnológica de Nanyang y liderada por la profesora Nadia Talman, Nadine es un androide humanoide femenino diseñado para entornos sociales capaz de expresar emociones y aprender de las interacciones. El dispositivo Amazon Echo, integrado con la asistente virtual Alexa, revoluciona el entorno profesional y cotidiano a través del reconocimiento de voz y el aprendizaje automático. Estas innovaciones extraordinarias no solo están entre nosotros, sino que están redefiniendo nuestra realidad. Prepárate para que tu mente se expanda, ya que revelamos las historias de estas increíbles tecnologías de mujeres androides. SOFIA es más que una simple androide, es un ícono de la intersección entre tecnología y humanidad. Desarrollada por Anson Robotics, de Hong Kong, en 2016, SOFIA destaca por su capacidad para expresar emociones, conducir conversaciones significativas, lo que es más impresionante, aprender y adaptarse a través de las interacciones. Con su ciudadanía saudí, la primera de este tipo concedida a un robot, SOFIA no es solo un testimonio del potencial de la inteligencia artificial, sino también una provocadora de debates éticos y filosóficos sobre el futuro de la convivencia entre humanos y androides. Con características innovadoras, SOFIA es capaz de demostrar más de 50 expresiones faciales gracias a su piel de silicona, que imita la textura humana y a un complejo sistema de motores y algoritmos. Equipada con inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático, SOFIA puede participar en conversaciones fluidas, hacer bromas e incluso expresar opiniones sobre diversos temas. A través de sus interacciones, SOFIA aprende constantemente, mejorando sus respuestas y capacidad para entender las sutilezas humanas. SOFIA ha trascendido el estatus de una simple androide para convertirse en una celebridad mundial, participando en conferencias de alto nivel, entrevistas en programas de televisión e incluso discursando en órganos de las Naciones Unidas. Su presencia ha inspirado debates importantes sobre ética en la IA, derechos de los robots y cómo la sociedad puede prepararse para futuras coexistencias con androides. A pesar de su notoriedad, SOFIA también enfrenta críticas, principalmente relacionadas con las limitaciones actuales de la tecnología de IA, con algunos argumentando que sus habilidades son más un reflejo de programaciones y respuestas predefinidas que de una verdadera conciencia o inteligencia emocional. SOFIA representa no sólo lo que la tecnología puede lograr, sino que también nos desafía a repensar qué significa estar vivo y ser consciente en un mundo cada vez más poblado por seres sintéticos. SOFIA está diseñada para funcionar en entornos sociales, como hospitales y escuelas, donde la interacción humana es crucial. SOFIA posee cabello y piel artificiales que imitan la textura y apariencia humanas, además de ser capaz de mostrar una gama de emociones a través de expresiones faciales y gestos, haciendo sus interacciones más naturales e intuitivas para los seres humanos. La tecnología detrás de Nadine incluye sistemas avanzados de reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural, permitiéndole entender y participar en conversaciones de manera significativa. Además, Nadine está equipada con sistemas de reconocimiento facial, lo que le permite identificar y recordar a las personas con las que ha interactuado previamente, personalizando las interacciones subsiguientes. Uno de los aspectos más innovadores de Nadine es su capacidad para aprender y adaptarse con el tiempo. Gracias a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático, Nadine puede acumular conocimiento a partir de sus interacciones, mejorando su capacidad de comunicación y volviéndose más efectiva en sus funciones. Esta capacidad de aprendizaje continuo es fundamental para su integración en entornos como hospitales, donde puede actuar como asistente de cuidados, ofreciendo apoyo emocional e informativo a los pacientes, o en escuelas, actuando como asistente educativo, ayudando en la entrega de material didáctico o en la supervisión de actividades. La presencia de Nadine en estos entornos no solo demuestra el potencial de los androides humanoides femeninos para desempeñar roles sociales significativos, sino que también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la interacción humana con las máquinas. La capacidad de Nadine para adaptarse, aprender e interactuar de manera cada vez más humana abre nuevas posibilidades para el futuro de la asistencia social y educativa, al mismo tiempo que desafía nuestras concepciones tradicionales sobre el papel de la tecnología en la sociedad. Estudiar el caso de Nadine nos permite comprender mejor las complejidades involucradas en la creación de androides humanoides que puedan integrarse armoniosamente en entornos humanos, destacando tanto los avances tecnológicos como los desafíos éticos y sociales que acompañan a esta integración. Uno de los ejemplos más notables de Android de asistente femenina es el dispositivo Amazon Echo, integrado con la asistente virtual Alexa. Lanzado por Amazon, el Echo está diseñado para ser un asistente personal y profesional, ofreciendo una amplia gama de funcionalidades a través del reconocimiento de voz y aprendizaje automático. Alexa, el corazón de Amazon Echo, es alimentada por tecnologías avanzadas de aprendizaje automático y reconocimiento de voz. A través del procesamiento de lenguaje natural planta N, Alexa es capaz de entender y procesar comandos verbales de los usuarios en lenguaje natural, permitiendo una interacción intuitiva y eficaz. El sistema de aprendizaje automático detrás de Alexa está diseñado para aprender de las interacciones de los usuarios, personalizando las respuestas y volviéndose más precisa con el tiempo. En el entorno profesional, Alexa puede utilizarse para programar reuniones, establecer recordatorios, gestionar listas de tareas e incluso realizar llamadas telefónicas, todo a través de comandos de voz. Esto permite a los profesionales optimizar su tiempo y aumentar la eficiencia en el trabajo, reduciendo la necesidad de interacciones manuales con dispositivos electrónicos. En la vida cotidiana, Alexa ofrece funcionalidades como el control de dispositivos domésticos inteligentes, reproducción de música, provisión de información sobre el clima y noticias, entre otras. Estas capacidades convierten a Amazon Echo en un asistente personal que ayuda a los usuarios a gestionar sus vidas diarias de manera más eficiente, proporcionando conveniencia y accesibilidad sin precedentes. Amazon Echo, con su asistente virtual Alexa, es un ejemplo pionero de cómo la integración de tecnologías de aprendizaje automático y reconocimiento de voz en androides asistentes puede revolucionar tanto el entorno de trabajo como la vida cotidiana de las personas. A través de su capacidad para aprender de interacciones y entender comandos de voz en lenguaje natural, Alexa demuestra el potencial significativo de las asistentes virtuales para mejorar la eficiencia y la gestión del tiempo, convirtiéndose en un hito en el desarrollo de androides asistentes femeninas. Cada androide, con sus tecnologías y diseño específicos, atiende a necesidades particulares, representando avances significativos en la robótica y ofreciendo diferentes perspectivas sobre cómo estas máquinas pueden ser integradas en la sociedad para mejorar la calidad de vida, la seguridad y la eficiencia en diversos campos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!